El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, han inaugurado oficialmente en la mañana de hoy el curso académico de la Escuela de Hostelería El Enchidero, dependiente administrativamente del Instituto Pedro Espinosa de Antequera. Durante su visita a las instalaciones de la escuela, dentro del Complejo de Educación Municipal El Enchidero, tanto el alcalde como la responsable local del área de empleo han estado acompañados por el director del Pedro Espinosa, Antonio Fernández, así como por personal técnico de la propia escuela. Actualmente la Escuela de Hostelería El Enchidero engloba a dos ciclos de formación profesional de grado medio, por una parte el de cocina y gastronomía y por otra el de servicio de restauración. Además se ofrece como alternativa para aquellos alumnos que no dispongan de graduado de educación secundaria, un primer curso de servicios de restauración, camino a través del cual pueden conseguir el graduado en eso, mientras se forman en materia de gastronomía y hostelería con la posibilidad añadida de poder desarrollar posteriormente algunos de los ciclos ofertados. La Escuela de Hostelería El Enchidero acoge en la actualidad un total de 92 alumnos procedentes de toda nuestra comarca e incluso de otras provincias andaluzas. Empleo y crear empleo en un sector que pueda dar muchísimo empleo como es el sector de la hostelería. Y por supuesto que ese empleo esté orientado a los que estáis formados verdaderamente, a los profesionales de la hostelería. Porque yo que soy cliente y Belén que es cliente y todos somos clientes de bares, de terrazas y de restaurantes, cuando alguien se sienta en una terraza o en un restaurante o en un bar, va buscando dos cosas. Primero, que le den calidad en el servicio y calidad en el trato, en la profesión. Porque una bebida o una comida pueden estar exquisitas, pero si la persona que la sirve no lo hace de manera profesional y lo hace de manera, permitirme la expresión, un poco chabacana, no gusta. El cliente no le gusta eso. Entonces vosotros estoy completamente convencido de que os están formando fenomenal en esta escuela de hostelería del Pedro Espinosa. Durante su visita, el alcalde ha animado a los alumnos de la escuela a que aprovechen la oportunidad que disponen al participar en estas enseñanzas que permiten una amplia salida laboral, señalando a la profesionalización del sector como clave del éxito de sus futuros trabajos. Además, les ha recordado que Antequera es la única ciudad que dispone de una ordenanza que contempla una bonificación específica para las terrazas de los establecimientos hosteleros municipales. La inauguración oficial del curso de la Escuela de Hostelería del Enchidero ha servido además como inicio del servicio de restaurante que se ofrece a partir de esta misma semana, todos los miércoles y jueves al mediodía, ofreciendo a sus clientes una completa carta de entrantes, primeros platos, segundos platos y postres elaborados, servidos por los alumnos de la escuela a precios muy económicos. A través de este restaurante, cito la segunda planta de las instalaciones municipales del Enchidero, dentro de un entorno privilegiado, la escuela pretende mejorar las prácticas de los alumnos a través de casos reales con clientes reales, lo que beneficia al desarrollo formativo del alumno a la vez que ofrece a los clientes la oportunidad de degustar una inmejorable variedad de platos y especialidades gastronómicas a precios muy competitivos. Buenos camareros, ¿no? Antes decía el alcalde que, bueno, que hay unos privilegiados con estar aquí, efectivamente, quiero insistir en eso, porque este año, más que nunca, aquí tenemos 92 alumnos y ahora mismo matriculados, en los cursos que he dicho antes, entre primeros y segundos de cada ciclo, y se han quedado fuera, bueno, en total, en todos los ciclos formativos que tiene el Pedro Espinosa, se nos han quedado fuera 222 solicitudes, 222 alumnos que han querido entrar en algún ciclo formativo, los de hostelería o los otros que tenemos ahí abajo, y no han sido tan privilegiados como vosotros que sí habéis entrado. Pensad en eso, que parece que estáis aquí y no nos damos cuenta. 222 se han quedado fuera, en grado medio, y 22 en el ciclo que tenemos de grado superior. Es un dato muy a tener en cuenta. Acordaros, cuando estéis aquí, cuando alguien ha hecho una reprimenda por algo, acordaros lo que tenéis, estáis ocupando un puesto educativo, como os dije en la jornada inicial del curso, que está valorado el costo en torno a 6.000 euros, no es gratis. Para más información y reservas pueden llamar al teléfono 952-71-2850, o bien por correo electrónico a escuelanchidero.gmail.com.